¡No! ¡Fuego de su hijo! ¡Fuego de su hijo! ¡Fuego de su hijo! Puedo sentirte en frente a mí Por mi corazón, doy una expresación ¡Fuego de su hijo! ¡Fuego de su hijo! ¡Fuego de su hijo! Puedo sentirte en frente a mí Por mi corazón, doy una expresión ¡Fuego de su hijo! ¡Fuego de su hijo! ¡Gracias! ¡Gracias!